Hemos hecho una jaula para el chaburruco Vamos a llamar este chaburruco Porque así como lo ven Que está chiquitillo, miren los polon Tira como uno De pelea, muy madre Tanta potencia tiene el wey Así que por eso le puse el chaburruco Nada más que ahorita le estoy echando su Para corucos y le voy a enseñar su jaula Y todos los cambios Se le echa en esta parte, en la cloaca Porque allá acostumbran a traer Más corucos y ahorita vamos a enseñar las jaulas Ahí está el chaburruco, mirenlo Son Bebederos que hice Comederos Este chaburruco, mirenlo También vamos a hacer unos cambios de Gallina Vamos a traernos la gallina blanca que está allá Para acá Traernosla para acá Y la negra la vamos a soltar No es que la blanca tiene huevera de este wey No sé si estoy poniendo huevo No sé si estoy poniendo huevo Pero se haga huevo Así que vamos a traernosla blanca para acá Y la negra la vamos a sacar Que sean de suelta Así que pues esto fue todo Que les enseñen la jaulilla Quiero que miren No, después les enseñe lo del buliquillo Así que adiós